Ya no quiero quererte nunca más, pillando cartones si no es pa' fumar Visiones fractales sobre paz y felicidad, la droga da lo que en vida no encontrarás Buscando el paraíso perdido como la yihad, dispuesto a matar por mi secta como un assassin Sé que si mañana muero los míos me harían un mártir, dispuesto a partir en el Mosby Me voy a hacer un collar con lo que quede cuando te reviente tus putas rastas Si metes la pata te la arranco, cualquiera podría ser el próximo en aparecer en un barranco Que le jodan al hip hop del sur, esto está muerto Cualquiera podría ser el próximo en ver sangre en sus excrementos Que te dé tabaco tu puto padre puto, vete al infierno Voy a llevarme un cuchillo de fiesta y cuando venga a joder un madero se lo voy a hincar en el cuello Toma los 10 euros y vete de una puta vez a buscar al camello Yo estoy en el mansión primo mientras tú bailas esa mierda de tecno No, no llevo dinero, pégame el sello Yo cojo una botella, tú distrae al camarero Tú que eres guapo habla con ellas y voy por detrás y les robo el hielo Solo hay un puto enfermo, solo me gusta el último tema que he escrito Hace mucho que no me parto la cara y tengo ganas, no me busques chico Bebiendo cacique origen aunque no seamos ricos A la próxima moderna de mierda que vea la atamos a una farola y empezamos el rito La sociedad que trina y me da a mí Que le va a escupir en la boca como se vuelva a acercar de nuevo esa chica Como vuelva ese baboso le pienso ahorcar con sus putas tripas En el descalpal que se va a almear nadie lo escucharía si grita Como el torete y el vaquilla jugándonosla por la rifa Me juego el olín con un 7 y un 9 de picas Me cuesta más ignorar las voces conforme pasan los años Me ensaño y hago crujir al bajo hasta sangrarlo No hay fotos de mí en esa fiesta hermano porque estaba secuestrado en el baño No hay fotos de mí en esa fiesta hermano porque estaba secuestrado en el baño No hay fotos de mí en esa fiesta hermano porque estaba secuestrado en el baño